A pesar del frío, unos 25.000 peregrinos fueron a San Pedro para el Ángelus del Papa. Francisco reflexionó sobre el Adviento. Dijo que este domingo la liturgia católica invitaba a la alegría porque recordaba que el Señor ha venido a salvar a su pueblo. Francisco recordó que para aceptar la invitación de Dios hay que estar dispuestos a cuestionarse a sí mismos y a preguntarse qué debo hacer. Tras el Ángelus, el Papa destacó el Pacto Mundial por una migración segura, ordenada y regular que se firmó en Marruecos. Dijo que espera que ayude a los necesitados. Gracias a este instrumento puedo operar con responsabilidad, solidaridad y compasión en el que por motivos diversos ha dejado el propio país. Además, como es tradicional, el Papa bendijo las estatuas del niño Jesús que muchos niños de Roma llevaron desde sus casas. Les aconsejó que recen ante los nacimientos. Si recoglieréis en la pregación del presepe, fijando el mirar en Jesús, el niño, sentiréis el estupor. Lo estupor es un sentimiento más fuerte y más de una emoción común. Y ver a Dios, lo estupor, el estupor por el gran misterio de Dios, hecho hombre. Y el Espíritu Santo nos meterá en el corazón la humildad, la tenencia y la bondad de Jesús. Jesús es bueno, Jesús es tenero, Jesús es humilde. Esta costumbre la organiza cada Navidad una institución romana llamada Centro Oratorio. El lema de este año fue toda la alegría en un pesebre.